¿Cuánto cobran este doctor por sacar un diente? Son veinte bolívares. ¿Veinte bolívares? No mueve. ¿Y qué ponen un diente de oro? Bueno, nosotros podemos hacerle un descuento si se saca más. ¿Cuántos se quiere sacar? Uno, uno solo. Y se hace más y así hacemos otros cuentos. Pero si solo tengo uno. ¡Ay, qué eco, señorita! ¿Qué pasó? Es un cliente que el doctor le está haciendo una situación sin dolor. ¡Sin dolor, señorita! ¿Y por qué grita? ¿Por qué sin dolor de su alma? ¡Ay, señorita! ¿Y qué le pasa? Ese es el mismo cliente. Lo que pasa que aquí los clientes acostumbran a evitar dos veces. La primera vez cuando el doctor le saca la boca. ¡Ah! Y la segunda cuando le arranca los veinte bolívares. Es una norma que no falla en esa clínica. Y si no, pides en el cliente que va a entrar ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a él? ¿Quién está arrancando la bolita? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa a él? ¿Quién está arrancando los veinte bolívares? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ya sé lo que pasa, el que grita es el doctor. ¿Y eso por qué? ¡Le saco de la puerta que no es! ¡Suscríbete al canal!